Marcelo, muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Así es, estamos ubicados concretamente, para que lo tengan en cuenta los televidentes, en calle Bransen y Cobos, de Luján de Cuyo. Aquí, así está la situación, observen. Hay muchos padres, hay representantes también del gremio SUTE que están reclamando. Concretamente pertenecen a la comunidad educativa Benito Juárez, que se encuentra en Perdriel. Vamos a hablar con una de las mamás y le vamos a preguntar a qué se debe el reclamo justamente. Señora, ¿cuál es el reclamo? El reclamo es porque nos quitaron el aula mate, que es para chicos con problemas psicomotricos y problemas de aprendizaje. Tenemos un grupo de 37 niños, aparte, corre riesgo, sexto grado, que hagan de los dos grados, uno. Tercero y quinto, en eso no estoy segura. ¿Hace cuánto tenían este curso? Y hace como un mes y medio, sí. Viene hace dos años, supuestamente hace tres años. Este sería el último año y lo sacaron. ¿Cuántos son los alumnos que iban a ese curso? Este año, para este año 37. O sea que tenía matrícula para continuar. Yo no veo que tienen matrícula. ¿Y por qué lo cierran a este curso? Supuestamente en la Domingo French necesitan también porque hay superpoblación de chicos, pero acá también lo necesitamos. ¿Por qué no abren un aula mate allá y lo sacan esta? ¿Fan chicos de esta zona, de Pedriel, de Ugarteche, como lo decía Marcelo Ortiz, de muchos lados? Estamos ampliando la zona. Van a ser barrios y todo. Nosotros estamos cansados que el gobierno nunca nos preste atención a la escuela Benito Juárez. ¿Qué tareas realizaban en ese curso? Este, el apoyo. Los chicos, hay niños que han avanzado dos años. O sea, es algo muy bueno. La señora Nati, Natalia, se llama la señorita que les enseñaba. Vino la supervisora, la amenazó a la directora. Siempre la tratan mal. La amenazó a la señorita Natalia. Adelante nuestro. Le dijo, después nos vamos a ver. A principios de año habían dicho que esta aula no se iba a cerrar. El 15 días, el miércoles pasado, vino calladita la supervisora y lo cerró. Sin previo aviso a los padres. Bien, van muchos niños a ese curso y realmente han adelantado bastante en su educación, digamos. Sí, sí, sí. No hay tanta repitencia en esta escuela. Y ahora esos niños quedaron desamparados, desamparados, porque esa maestra los ayudaba muchísimo. ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. La respuesta es que nos dijeron que se basan en la estadística de los chicos. Pero no se tienen que basar en eso, se tienen que basar en los chicos, en los derechos del niño. Pregunto para que lo tengan en cuenta los conductores fuera de este tema. ¿Hasta cuándo se va a estar cortando media calzada, tanto hacia Bransen como hacia Cobos? Que tengamos una respuesta coherente, que nos digan por qué la cerraron y que nos devuelvan el aula mate. Hasta ahí, si viene alguien de Dirección General de Escuela y se para acá, nos da la cara, vamos a seguir haciendo esto. Muchas gracias. De nada. Bueno, la palabra de las madres a quien tenemos el reclamo, papás y mamás, que se han agrupado aquí en Bransen y Cobos de Luján de Cuyo, concretamente en Perdriel. Estamos ubicados en este distrito justamente por la comunidad educativa que está reclamando, comunidad educativa de Benito Juárez, que no cierren el curso mate. Así se llama justamente este curso que ayuda a muchos niños de esta zona. Marcelo. Pablito, querido, sería bueno que nos aclararas, porque yo no lo conozco, ¿qué es un aula mate? ¿Cuál es la función que cumple? ¿Qué hace? ¡Aula mate! ¡Aula mate! Bueno, aula mate justamente lo vamos a consultar a personas que están encargadas más en el tema. ¿Qué es aula mate? Pregunta justamente Marcelo Ortiz. Sí, mate es una sigla que significa Maestra de Atención de Trayectos Especiales. Es lo que antiguamente se conocía como la Maestra Recuperadora, que la función que tiene es justamente dar apoyo pedagógico a los chicos que tienen dificultades. Por ejemplo, chicos que tienen dificultades en la lectoescritura, entonces le hacen ejercitaciones especiales aparte, para que puedan ir avanzando al ritmo de sus compañeros. Es decir, tienen un trayecto diferenciado con el resto. Entonces, eso tiene mucha importancia, sobre todo en comunidades como esta, porque las propias madres lo manifiestan. En los tres años que lleva el aula, este sería el tercero que iba a estar el aula, si no lo hubiesen cerrado, los resultados se han visto. Es decir, bajó la repitencia. Hay chicos que afortunadamente han podido progresar en sus estudios. Y por eso es que la comunidad reaccionó de esta manera, porque no hay ninguna justificación para el cierre. El argumento de la supervisora, al cerrarlo, es que hace falta un aula de similares características en la escuela French, y que entonces se lleva este aula a esa escuela. Lo que debiera hacer la Dirección General de Escuela es abrir un nuevo aula, que en realidad significa el cargo de una maestra. Estamos hablando de una cifra ínfima, 10.000, 12.000 pesos a lo sumo, que es lo que cobra una maestra. Muchas gracias. No tiene por qué. Y disculpame una sola cosa al final, que el gobierno, en lugar de responder como debiera, que es atendiendo los reclamos y haciéndose presente, lo que hacen es mandar a la policía a intimidar a las familias que están acá presentes, para que se desaloje el corte, que en ningún momento ha sido un corte total. Está el tránsito abierto para que puedan circular, simplemente expresando la protesta. Gracias, Roberto. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, la palabra de Roberto Garcés, él es prosecretario gremial, entonces aclarándonos justamente una duda que también la teníamos, Marcelo, porque llegamos aquí al lugar, nos encontramos con esta situación, personas que están reclamando y bueno, justamente nos estamos informando junto a ustedes también de lo que estaba sucediendo aquí en esta zona de Perdriel, Luján de Cuyo. Pablito, querido, te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Pablo.